Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal BitJCB. Mi nombre es John y estas son mis redes sociales para que me sigan. A petición de los seguidores del canal, les tengo el boletín 1 de la extensión Troncal Caracas, tramo 1, molinos al portal Usme. Incluye descripción del proyecto, recorrido virtual, alcance del proyecto, situación actual y conclusión. No olvides por favor suscribirte y activar notificaciones para recibir nuevos boletines de este proyecto y los demás que hacemos seguimiento. Acerca del proyecto. La extensión de la Troncal Caracas, entre la Carrera Décima y la calle 68 Sur, busca crear un corredor más amplio, seguro y organizado que mejorará los trayectos de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público y privado, beneficiando a más de 850.000 ciudadanos de las localidades de Tunguelito, Rafael Uribe Uribe y Usme. El corredor está conformado por dos calzadas, de cuatro carriles cada una, lo que duplicará la capacidad de la vía. Además, tendrá dos carriles de uso exclusivo para Transmilenio. La construcción contempla 4.2 kilómetros de Troncal, una ciclorruta de 3.5 kilómetros en el costado oriental del corredor, dos puentes vehiculares y uno peatonal, y un área aproximada de 63.000 metros cuadrados de espacio público. Recorrido virtual. Al acercarnos vemos en amarillo la localidad de Rafael Uribe Uribe, en rosado la localidad de Tunguelito, en azul la localidad de Usme, en rojo vemos el polígono que comprende el área de intervención de esta obra. Iniciamos nuestro tour virtual en la estación Molinos. Vemos a la izquierda la cárcel La Picota y a la derecha el batallón de artillería de Usme. Finalizamos en el portal de Usme. Alcanza del proyecto. El proyecto contempla la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad, requeridas para la adecuación de la extensión Troncal Caracas desde el sector comprendido entre la estación Molinos y el portal Usme. Las obras contemplan la construcción de dos carriles exclusivos para el sistema Transmilenio, la construcción de la estación alimentadora Molinos y una nueva estación en el sector Danubio y obras complementarias. Según el anexo técnico del proceso de contratación, las obras de mayor impacto que se están realizando son calzadas vehiculares en concreto rígido y flexible, construcción de obras de espacio público y ciclorruta, desmonte, inventario, traslado y construcción de la estación BRT Molinos, construcción de la estación BRT Danubio, construcción de la estación alimentadora Molinos, demolición de puente peatonal Danubio, desmonte, inventario, traslado y construcción del puente peatonal Molinos, demolición del puente existente y construcción del puente vehicular sobre la quebrada Chihuasa, box Colbert quebrada Hoya del Ramo, muros y estructura de contención. Fecha de inicio de contrato 26 de diciembre de 2019, incluye 6 meses de preconstrucción, 29 de construcción y 60 de mantenimiento, para una duración total de 95 meses. Situación Actual Con corte julio 17 de 2022, el IDU reporta un avance del 27.94%. Revisando el último informe CIPA del IDU, con corte junio 27 de 2022, encontramos que el avance reportado es del 26.46% ejecutado, contra un esperado del 38.04%, con una variación o atraso del 11.58%. El contrato ha sido modificado 10 veces, y ha sido adicionado 2 veces así. En la modificación 5, 269.874.832. En la modificación 7, 4.831.777.574. De acuerdo a la anterior, el valor inicial del contrato era de $256.554.412.806. El valor actual es entonces de $261.783.928.178. Para la interventoría los valores son, Inicial $21.218.407.533. Valor actual $21.724.771.672. Conclusión. No tenemos mayores detalles de las razones del atraso. Si para el siguiente boletín se presenta un atraso mayor al 20%, este canal radicará un PQR para que el IDU entregue los informes de interventoría. ¿Tienes alguna pregunta adicional sobre este proyecto? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cómo apoyar mi trabajo gratis? Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Si quieres apoyar mi trabajo con una invitación al café, al lado de me gusta encontrarás SuperTanks. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.